Toda sociedad, todo Estado tiene sus reglas de convivencia y estos son resultados de consensos que son duraderos hasta la realización de cambios mediante ciertos ajustes normativos o hasta la puesta en marcha de transformaciones estructurales como una nueva asamblea constituyente. Evo, lo más correcto sería que respetes la constitución política del Estado que tú promulgaste. Sin embargo, tus actos claramente van en sentido contrario desde hace varios años. Respetar el pacto social expresado en nuestra Constitución es lo primero que te pedimos. Las declaraciones de los principales voceros políticos de la marcha que transita desde Caracolio a La Paz han demostrado que tienen objetivos políticos claros y precisos. La petición de elecciones anticipadas, lo que implica acortar el mandato constitucional del presidente y del vicepresidente. Es más, uno de ellos ha advertido a los vocales del Tribunal Supremo Electoral con alistar sus cosas para irse de sus oficinas cuando su marcha llegue a la Ciudad de La Paz. Asimismo, han hablado de guerra civil y de derramamiento de sangre en las calles. Esto expresa intenciones que exceden nuestras normas de convivencia pacífica y hasta encubren una posición política de sedición que ningún gobierno toleraría. Y nuestro gobierno, hasta el día de hoy, ha respondido a estas provocaciones con el llamado al diálogo. Porque siempre hemos tenido la convicción de que es posible aún encontrar caminos de resolución positiva de los conflictos a pesar de nuestras diferencias. Sin embargo, la persistencia de tus posiciones y tu negativa dialogar nos hacen ver que sólo te motiva una obsesión política electoral y una ambición personal de poder que se reviste de una inexistente preocupación por los problemas del pueblo. Pese a todo este ambiente de confrontación que se ha generado, el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo a ti y a una delegación de quienes te acompañan a sostener un diálogo sobre los aspectos que ya fueron respondidos de manera escrita por nuestro gobierno. Aceptamos la convocatoria del defensor del pueblo y dialoguemos sin condicionamiento en instalaciones de la defensoría. La marcha que lideras y que está dejando huellas de violencia por donde pasa, está poniendo en peligro lo que se ha logrado hasta ahora en todos los diálogos por la economía y por la producción que se han realizado. Hoy tus seguidores volvieron a producir violencia en la ciudad del Alto, una nueva provocación que esperabas respuesta del mismo tipo. Tus seguidores provocaron a quienes, convocados por el Pacto de Unidad, llevaban adelante un cabildo pacífico y ni siquiera respetaron al personal médico que se trasladó de inmediato a atender a cerca de 10 personas heridas por los agresores que enviaste. No caeremos en ese juego y al contrario, actuaremos como nos manda los instrumentos jurídicos vigentes y la constitución política del Estado. Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para ofrendarle nuevamente al imperialismo. No lo permitiremos. Para que haya guerra civil se necesitan al menos dos frentes antagónicos y ese es un gusto que no te daremos. Nuestra apuesta es por la paz y eso es posible conquistar hoy sobre la base del diálogo y el cumplimiento riguroso de nuestra normativa vigente. Y respecto a tus tres condiciones para abrir el diálogo, te respondo con claridad que con eso solo buscas trabar un diálogo sincero y priorizar el enfrentamiento entre el pueblo. No sigas poniendo pretextos. Por otra parte, históricamente, ¿tú nunca fuiste a dar encuentro a una marcha para dialogar? ¿Por qué hoy pides que ese sea el escenario del diálogo? Tú sabes que en el fondo esa actitud desahucia la posibilidad del mismo por las condiciones de seguridad, presión y tensión social en que se desarrollaría. Evo, pido que rectifiques tu condicionamiento y aceptes la convocatoria del defensor del pueblo. Para finalizar, te vuelvo a decir con firmeza que tus acciones de violencia y de rechazo al diálogo no serán respondidas con renuncias y huidas desesperadas. Ni cobardes ni traidores.